Soy falto de fe, mas ya no voy, también No puedo me traver, si me acusas, te equivocas Parlejate de mí, si me engañas, me traicionas Me traigo aquí, que mi alma se falla O ama que meểné ¿por qué se voló, no puedo crecer? Sí, sí Después de llegar a mano, no mereci agi hay hora de aguda Mident type ogen parque y Vamos a ver. Este es el nájíbe. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!